Música Integrantes de la OTEP-SN, acompañados de representantes del Partido Paraguay Peajuna y la corriente sindical clasista, marcharon hasta el edificio del Ministerio de Educación ubicado sobre Colón y Garibaldi, para apoyar a la Secretaria General del Sindicato, Blanca Ábalos, quien fue sumariada por incumplimiento de sus funciones y por repudiar a la Ministra Marta Lafuente. A mí me abrió un sumario administrativo por los días de lucha principalmente. Nosotros creemos que este Estado paraguayo está atacando la consecuencia y no la causa, porque no podemos quedar, que nuestras escuelas se vayan cayendo, que nuestros niños queden sin educación, que los jóvenes queden sin una formación. Blanca Ábalos sostuvo que en el actual gobierno no existe la libertad sindical, ya que es coartada constantemente. Una vez más nosotros nos ratificamos como Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay que este gobierno de Cárdenas lo que quiere es corromper a los dirigentes y a los que corrompen le dan vía libre para poder hacer la militancia dirigido por el Ministerio. Y la educación y la organización debe ser una herramienta independiente del Estado porque defiende los derechos de los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!